Y lo he cortado Vamos, putita Y lo he cortado Mira como se erronea la pelotilla Pero vamos Viene pelotilla Vete a esa bandera Hostia, va atrás ¿Para qué frenas? ¿Para qué frenas? ¿Para qué frenas? ¿Qué frenas? ¿Para qué me quedas parado aquí? ¿Qué ha metido en tierra? Mira que la he subido Una pedra de la otra falta Cuando salta para el otro lado Sí, sí, frontera ya No grabe los pies, pin, pin No grabe los pies, pin, pin No grabe los pies, pin, pin, pin No grabe los pies, pin Enrique la frontera No grabe los pies, pin